Hola amigos, hoy os traemos la prueba del nuevo Audi A3, la tercera generación de este modelo llamado a ser un superventas en el segmento de los compactos premium. Estéticamente, Audi ha apostado por una línea continuista, no han querido innovar demasiado. A ojos de cualquier profano, el nuevo modelo es casi imposible de distinguir del antiguo. Aunque todas las piezas son nuevas, sus formas son muy similares a las del A3 antiguo. Eso le penaliza porque algunos esperábamos algo más innovador, más sorprendente y más si cabe viendo lo fuerte que llega Mercedes con el clase A. A pesar de ello, el nuevo A3 se identifica como un auténtico Audi, gracias a una parrilla marcada y a unas ópticas delanteras y traseras de rasgos inconfundibles, muy en línea con el estilo actual de la marca de los cuatro aros. En el interior, los cambios sí que son más notables que en el exterior, ya que se ha optado por reducir la botonería al mínimo. El salpicadero aglutina todos los mandos en una consola horizontal, debajo de la cual está el climatizador. La calidad de los materiales es buena y el mando MMI permite controlar todos los sistemas del vehículo a través de la pantalla retráctil. El espacio para los ocupantes de las plazas traseras es un poco justo, pero a cambio tenemos un maletero amplio de 365 litros. De entre todas las motorizaciones del nuevo Audi A3 hemos elegido la más potente de las diésel, el 2.0 TDI de 150 caballos, combinado con la caja de cambios manual de 6 velocidades. Arrancamos. Dinámicamente, el nuevo A3 con este motor TDI de 150 caballos, pues es un coche muy normalito, no destaca por encima de la media, pero es un coche fácil de llevar, agradable en todo momento y que va a cumplir con las expectativas seguro de cualquiera que se decida por él, dentro de este segmento de los compactos premium. En curvas, pues tiene buena plomo, puedes trazar las curvas con soltura, que en el coche no notas ningún movimiento, y eso que este es tracción solo delantera, hay versiones con tracción 4. Lo que sí se nota es un poquito más ligero, más liviano que el anterior, sobre todo eso, a la entrada de las curvas, pues notas menos derivas y eso se agradece. El nuevo A3 utiliza la nueva plataforma del grupo Volkswagen, que también llevan sus primos y hermanos casi gemelos, el Golf y el nuevo Seat Deon. Dinámicamente apenas se aprecian diferencias respecto al anterior A3, simplemente hay que decir que, bueno, los motores, este motor de 2.0 TDI, pues consigue unos consumos muy 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 bajos, homologa 4,1 litros a los 100, y en Ciudad, por ejemplo, hace solo 4,6 litros a los 100, son cifras que el anterior A3 no conseguía hacer. Por lo demás, pues, como se aprecia estéticamente, pues Audi no ha querido arriesgar en este modelo, y lo que ha hecho es coger lo que ya funcionaba antes y darle un nuevo toque, actualizarlo, modernizarlo. A nivel dinámico el A3 va muy bien. Esos consumos bajos, ese confort de marcha tan característico de la marca alemana, son sus puntos fuertes. Entonces, el precio, 29.100 euros con este paquete de equipamiento y este motor de 150 caballos, es un precio bastante ajustado, en línea con sus principales competidores, y además, si quieres, a base de talonario puedes equipar tu Audi A3 con la última tecnología de la marca alemana, lo cual es un punto a favor. Si tengo que darle una nota al nuevo Audi A3, le doy un 8 sobre 10. No es la nota más alta que obtendría un compacto de su categoría, pero es que considero que Audi debería haber innovado más a la hora de lanzar este nuevo modelo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Suscríbete al canal!